Con la intención de celebrar la Eucaristía de Acción de Gracias por la Vida y Misión que realizó Monseñor Luis Osvaldo Pérez, las hermanas misioneras del Evangelio realizaron una serie de actividades, una de ellas la celebración eucarística oficializada por Monseñor Iván Minda. La hermana tiene, me ha dicho aquí, que hay el testamento espiritual, por lo menos el primer párrafo, ¿no?, que introduce todo lo demás. Yo, Luis Osvaldo Pérez Calderón, hijo de José Antonio Pérez y Mercedes Calderón, nací el 23 de enero de 1926, en una humilde casa ajena, en la hacienda Pinzaquí, donde mi padre trabajaba como molinero. La gracia de Dios interviene de una manera multiforme, mencionó Monseñor, así como actuó sobre Osvaldo Pérez, quien como a todos llamó por fuera e iluminó por dentro, dando y fortaleciendo las virtudes del Espíritu Santo. En este caso, la vida de Monseñor Luis Osvaldo nos deja una marca que hay que estar dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Yo siempre digo que el tiempo de Dios es exacto. ¿Por qué se llevó a Monseñor Luis Osvaldo? Por cualquier pretexto que haya sido. Por una enfermedad, en otros casos por accidente, el Señor se lo llevó, seguramente porque cumplió su misión en menos tiempo. Esa, para mí, es a la certeza. Dentro de la ceremonia como punto especial, se realizó la renovación de los votos de dos hermanas como misioneras del Evangelio. Hago mis votos de pobreza, castigada, feminismo, según las constituciones de nuestras hermanas misioneras del Evangelio, por un año, para seguir más cerca a Cristo necesitado. Es la opción que yo he tenido, el seguir a Jesús y estar también con la gente, es lo que me ha llamado a mí. En este camino podemos ver la tristeza de la gente, alegría de la gente y la necesidad en que podemos ayudar. La vida religiosa de Monseñor Osvaldo Pérez fue fructífera y estuvo orientada a servir a Dios y a su prójimo. Y luego de 30 años de dejar este mundo, sigue siendo inspiración para muchos. Con cámaras de Duin Solano, informó para TVN Canal, Ignacio Quirós.